Un hombre que había salido del penal de Quesaltepeque el 29 de abril de 2019 fue asesinado junto a su madre y padre en Soyapango. Fue como eso de las 13 horas. Pues tenemos conocimiento que vinieron de dos a tres sujetos a aparecer de la pandilla de 18 revolucionarios y vinieron a cometer este triple homicidio. Tenemos como perfilado a uno de los fallecidos como también pandillero de las 18 revolucionarios que según nuestros datos era el palabrero anteriormente y dicho sujeto pues fue detenido por la policía, fue condenado a 10 años de cárcel, estuvo en el penal de Quesaltepeque y salió en el mes de abril. Pues hoy vino a visitar a sus padres que son los fallecidos y pues fue víctima de este hecho. Las víctimas no han podido ser identificadas por las autoridades y estas presumen que el móvil del crimen es una pugna entre pandillas ya que el ex reo estaba perfilado como palabrero de la pandilla 18 revolucionaria. En el hecho resultó lesionada una mujer que también es parte de la familia y fue trasladada a un centro asistencial para ser atendida. Este es un informe de la prensagrafica.com